Es una jornada que para nosotros es triste en relación a que fundamentalmente se aprueba un proyecto que modifica justamente la ley de tierras, la 279, y lo que hace es abrir de que la tierra es para quien la trabaja, abre a un montón de otros aspectos para desarrollar desde la megaminería, desde el turismo, desde la energía, del gas, el petróleo, un modelo, podríamos decir, como es Allen, posee el ejemplo del fracking y el desarrollo flutícola en el Alto Valle. Ese es un poco, me parece, el modelo y fundamentalmente donde el antiguo poblador, donde el productor rural, donde las comunidades originarias no tienen prácticamente resguardo o garantías, porque hay una dirección de tierras provincial que es quien pone los parámetros de inhabilidades para que te otorguen la tierra, pone el precio para vender la tierra, y además un factor que entre primera y segunda vuelta, dado que fue con tanta celeridad, omitieron, por ejemplo, que claramente es intencional, que una inmobiliaria, por ejemplo, puede comprar sin ningún tipo de inconvenientes las tierras del Estado de la provincia. Estamos hablando de 5 millones de hectáreas y yo creo que fundamentalmente esto tiene que ver con, de alguna manera, desterrar los derechos de las comunidades originarias, de los antiguos pobladores, de los productores rurales a sus tierras, sin darle ningún resguardo ni garantías, y además habiendo suspendido la aplicación de la ley, que es justamente la de la propiedad comunitaria, entonces hoy no sabemos cuáles son las propiedades comunitarias de las comunidades originarias y cuáles son las que le corresponden al Estado rionegrino para poder vender a distintos desarrollos privados. Así que es una jornada triste, digo, porque ha sido además de espaldas a la comunidad y creo que eso es lo triste. Estamos hablando de leyes internacionales como la de la OIT, que dice que cualquier proyecto que involucre a las comunidades y a los pueblos originarios debe ser una consulta libre, transparente e informada a las comunidades. Lo dice el artículo 75 de la Constitución y lo decía el legislador Mango del artículo 21, donde claramente habla de defensa de nuestras comunidades. El gobierno provincial tiene 5 millones de hectáreas de tierras, ¿no? Y queremos saber detrás de esas 5 millones cuál es el proyecto que hay de provincia. Claramente ustedes escucharon al presidente de la bancada, no dio, no sabemos cuál es el destino de esas tierras, que creemos que tiene que ver más en la línea de la extranjerización de la tierra, de lewis, de los cataríes, creo que tiene más que ver con eso que con el fortalecimiento a los productores rurales.